Vengo a contarles cómo la tecnología ayuda o impulsa los procesos de cambio. Y para eso me voy a servir de dos historias y después vamos a contar algunas reflexiones al respecto. Yo creo que les va a sorprender, porque el aprocho es irnos antes de que naciera Cristo. ¿Todos saben o se han preguntado alguna vez el impacto que ha tenido la historia del hielo en la humanidad? A ver, por favor, levanten la mano, sin pena, ¿a quién le gusta la cerveza? Ahora, manténgan la mano arriba, manténgan la mano arriba. Por favor, manténgan la mano arriba a quien le guste la cerveza caliente. ¿Ven? Demostrada la importancia del hielo en la humanidad. Perdón, que me están moviendo aquí. Bueno, no hay problema. A ver, 1700 años antes de Cristo, en Mesopotamia, los antiguos tomaban hielo y lo acumulaban en cuevas naturales. ¿Cómo se llama? Para conservar alimentos durante el verano. Dos mil años más tarde, los romanos estaban haciendo lo mismo, ya de manera con más proceso. Tenían ya edificios articulados para eso. Era muy importante mantener las bebidas del César frías. Para 1806, se empieza a poner la historia interesante. Un señor de nombre Frederick Tudor inició la primera empresa de comercialización de hielo. Este señor en Massachusetts se aprovechaba de los crudos inviernos que había y de la gran cantidad de lagos para con un ejército de gente ir cortar grandes bloques de hielo. Los envolvían en acerrín y paja, los llevaban a unos grandes almacenes y después los comercializaban durante el resto del año. Unos 27 años después de que iniciara esta fábrica, esta empresa, ya estaba exportando bloques de hielo a Calcuta. El barco, para que se hagan una idea, tenía que pasar por el Ecuador dos veces. Por supuesto, él se hizo millonario, creó una industria millonaria que para finales de los 1800 empleaba a más de 90 mil personas. En 1880, ya habían empezado las fábricas de hielo. Aquí es donde empieza a entrar la tecnología. Al principio, la tecnología era muy burda, muy costosa. Y entonces, las fábricas se tenían que poner lejos de las zonas donde había hielo natural para aprovechar los costos logísticos y poder competir. Lo que pasó fue que ellas fueron evolucionando. Las cosechadoras de hielo podían mejorar, pero ¿qué tanto puedes mejorar un serrucho? ¿Me explico? Para 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, las cosechadoras de hielo prácticamente habían desaparecido. Las fábricas ya habían tenido su lugar. Pero algo muy interesante. Antes del 1800, un señor de nombre William Cullen, y lo pueden googlear si quieren, porque hice mi tarea. Un señor de nombre William Cullen había inventado, había diseñado el primer refrigerador. Lo que pasa es que era muy complejo. Ponía en una habitación un bote lleno de éter etílico y con una bomba generaba un vacío parcial. Al generar ese vacío parcial, se producía una reacción química mediante la cual el éter hervía, absorbiendo el calor de la habitación, en efecto generando frío. A mí eso me suena medio radiactivo, entonces yo no lo querría tener en mi casa. Entonces, obviamente comercialmente no funcionó. Pero esa tecnología fue evolucionando. Mientras pasaba la edad de oro de las cosechadoras y posteriormente la edad de oro de las fábricas de hielo. Llegó un momento, para 1922, donde ya había refrigeradores comerciales. El problema era el precio. Costaban más que un coche Ford Model T. No fue sino hasta 1927, que General Electric produjo y vendió el primer refrigerador que comercializó más de un millón de unidades, en efecto matando las fábricas de hielo. Las cosechadoras duraron poco más de 100 años, las fábricas de hielo poco más de 40. Al final triunfó una tecnología que parecía que iba subyacente a este proceso. Pero aquí es donde está. Se pueden tener muchas reflexiones a este respecto. Pero la que me interesa es una en particular. No hubo una conspiración. Esto no funciona. No hubo una conspiración. La tecnología de Cullen era conocida por las cosechadoras. Y las cosechadoras conocían lo que estaban haciendo las fábricas. Decidieron no hacer nada. Lo que me lleva al siguiente ejemplo. Ustedes saben que la primera fotografía, que se llama Fotografía Permanente, que se llama A View from Le Grasse, fue tomada en 1826. Más o menos cuando las cosechadoras de hielo estaban en pleno desarrollo. Kodak se fundó para finales de los 1800. La Eastman Kodak Company. Para 1994, hace nada de tiempo, Kodak tenía 140.000 empleados y tenía en efecto el monopolio de la fotografía analógica. Lo interesante de esta historia es que para 1975, nos estamos regresando en el tiempo, Kodak inventó, yo me imagino que era la segunda cámara digital, porque la primera la hizo Texas Instruments unos tres años antes. Pero Kodak, que dominaba la fotografía analógica, creó, inventó su propia cámara digital. Era una tostadora gigante que pesaba cuatro kilos, tenía la fabulosa cantidad de 0.01 megapíxeles y necesitaba una cinta magnética para poder grabar las fotos. Para 1982, Sony sacó la primera cámara digital comercialmente exitosa. La Sony Mavica, seguro que muchos de nosotros hemos tenido alguna de esas. Para 2008 salió el primer iPhone. Y ese año, si les pudiera enseñar la gráfica, la fotografía analógica prácticamente desaparece. Unos años más tarde, en el 2012, hace tres años, Kodak se metió en el sistema de protección de bancarrotas, en el famoso Chapter 11. Hoy sobrevive enfocándose a la película, muy para el arte, para las películas, etc. O sea, ya no es una sombra de lo que era. ¿Qué pasó? ¿Eran tontos? No. Ya tenían la primera o la segunda cámara digital, tenían patentes también, pero decidieron proteger su monopolio de fotografía analógica. Y vino un outsider, Sony, y los despedazó. Y eso pasa mucho más de lo que nos imaginamos o de lo que hacemos con ciencia. Vamos a decirlo rápidamente. Periódicos, Internet, ¿verdad? La enciclopedia británica, el ejemplo clásico, la Wikipedia. Librerías, Amazon. Blockbuster, Netflix. Disqueras, iTunes. Taxis, Uber. Los hoteles, Airbnb. Los bancos, ya hay tres plataformas. Kickstarter, Crowdfunder, que sirven para financiar proyectos y empresas. Y todos habremos escuchado del Bitcoin, que te permite manejar dinero, sí, virtual, pero al margen del sistema financiero. ¿Por qué no lo vieron? Aquí, ahora, sentados, parece obvio, ¿no? Esto me lleva a un concepto muy interesante, que es la velocidad lineal y la velocidad exponencial. Los procesos de cambio en la historia, ¿ok? Llevaban mucho tiempo. Y le daban tiempo a las mentes a acostumbrarse a esos cambios. Los artesanos en la Edad Media, ¿ok? Podían pasar generaciones enteras antes de que cambiaran una parte del proceso. El avance era muy lento, muy deliberado. Hoy en día, eso no es así. Han cambiado más nuestras vidas, ha cambiado más la especie humana en los últimos 50 años que en los pasados 2000. Hemos entrado, según Peter Diamandis, el fundador de la Singularity University, a la edad, a la época del cambio exponencial. El cambio lineal es muy fácil, todo lo conocemos. El 1, 2, 3, la progresión lineal. Nos cuesta un poquito más la exponencial. 1, 2, 4, 8, 16. Ya ven, si estudia matemáticas. Si contamos hasta 31 en lineal, podemos ir a tomarnos un café. ¿Estamos de acuerdo? Si llegamos al nivel 31 en exponencial, le damos la vuelta a la Tierra 84 veces. ¿Se ve? Ejemplos hay muchos. El crecimiento poblacional es exponencial. El que más me gusta es, me imagino que todos conocen, la ley de Moore. En 1975, Gordon Moore predijo que la cantidad de transistores en un chip se iba a duplicar cada más o menos 18, 24 meses. En el 75, Intel sacó, 78, perdón, Intel sacó el primer chip comercial, el 8086. Tenía la increíble cantidad de 29.000 transistores. Unos años más tarde, esto fue hace 37 años. Hace nada. Hace 22 años, en el 93, sacaron con el Pentium. El chip Pentium tenía 3 millones de procesadores, de transistores, perdón. El chip A8 que tengo en el bolsillo, en cualquier iPhone, tiene 2.000 millones de transistores. Esto es alrededor de 69.000 veces la capacidad de procesamiento que tenía un chip que salió en el 78, a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar en 10 años? Esa es la pregunta. Juntamos estas cosas y lo llevamos ya al mundo de la educación. Si hay algo que me queda claro, viendo la historia, es que el ser expertos en un tema, el tener la información, el conocer, el saber qué pasa, el tener los contactos, el tener patentes, el haberlo visto, no garantiza la supervivencia. Hay que actuar. Y señores, la ola de cambio ya pasó. O sea, tenemos que sumarnos ya. Vamos a contar algunos de los temas que estoy seguro que todos conocen, pero para ponerlos en perspectiva de lo que está pasando en el mundo de la educación. Hablando de tecnología, por supuesto internet, que está en la base de todo. Gamificación y juegos de video. No hay mejor forma, a mi criterio, controversial, de contar una historia, aprovechando a Leonardo Padrón aquí, en el lenguaje de los chicos que los juegos de video. Los atrapa, pero lo que nos preocupa muchas veces, bueno, es que los atrapa. Pero lo que nos preocupe no es el que los atrapa, es el por qué los atrapa. Y qué podemos hacer para que los temas que queremos que los atrapen, de verdad, los atrapen. Y la gamificación. Big Data, Learning Analytics y el Adaptive Learning. Todo eso que está por ahí metido, nos está dando y nos va a dar una cantidad alucinante de información sobre los chicos que están en nuestras escuelas. Cómo la podemos aprovechar. Cómo podemos personalizar la instrucción para cada chico, para que lo aprenda mejor. Ojo, no estoy diciendo que eso sea el no va más y que esto excluya el resto. Es un elemento más a tomar en cuenta. Pero lo tenemos que estudiar, nos tenemos que meter. El Flip Classroom, los Blended Learning y los MOOCs, los Massive Online Open Courses, donde le dan un entorno virtual a los chicos para que puedan aprender en todos lados, donde quieran. Donde pueden interactuar entre ellos, donde pueden poner mensajes en foros, donde pueden trabajar en equipo. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Los soles, que es parte de lo mismo, pero con otra intencionalidad. Los Self-Organized Learning Environments, popularizados por Sugatra Mitra. Me imagino que todos conocemos, y si no, por favor, busquen Hole in the Wall, un hoyo en la pared. El proyecto que él hizo en las zonas pobres de Calcuta, donde puso computadoras en agujeros en la pared. Y se quedó sorprendido, y es lo que transmite, de cómo los chicos se organizaban entre ellos mismos para aprender, para enseñarse, para, ah, yo sé usar el mouse, ah, yo sé esto, ah, mira, yo te enseño esto, otro. Y de nada, sin ninguna interacción con ningún adulto, los chicos, bueno, tuvieron resultados increíbles. A Hole in the Wall. Y después pasamos ya al terreno más propio de ciencia ficción, pero que ya empieza a ser una realidad. ¿Ok? Realidad virtual. Facebook compró el Oculus Rift, no sé cuántos millones se gastó en eso. ¿Hacia dónde va esto? La realidad virtual, los mundos virtuales. La impresión 3D está cambiando la manufactura, ¿cómo podemos meternos en eso? ¿Qué va a pasar hoy? Las impresoras 3D son como los refrigeradores de 1800 y pico. ¿Qué va a pasar cuando sean mucho más veloces y cuando puedan manejar muchos más materiales? Robótica y programación. Todos nos quejamos, en el mundo en general, de que hace falta en empleos. ¿Ok? Hay una escasez de programadores endémica en el mundo. En Estados Unidos, el programador promedio gana un 60, 70% más que el PIB per cápita del país. ¿Ok? Es el otro lenguaje, lenguaje del futuro. Y, por supuesto, el Internet de las cosas. ¿Cómo vamos a entretenernos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a consumir? ¿Cómo vamos a estudiar? Cuando todo esté conectado con todo. ¿Qué va a pasar ahí? Perdón. Bien. Toda esta información, o todos estos datos, o todos estos proyectos, están al alcance de todos. Cualquier búsqueda en Internet, en Google, nos va a arrojar una cantidad de resultados increíbles para poder investigar esto. Pero el tema es que hay veces que da la impresión que como las cosechadoras de hielo, los fabricantes en su época y Kodak, en su momento, no hicieron caso. Entonces, parece que o no vemos, o si vemos, no hacemos nada. Sí, ya lo sé, ya me acabaron el tiempo. A ver, un momentito, que me devuelvan aquí. A ver, bien, rapidísimo. El cambio del aula ha sido lineal. Y el mundo está cambiando de forma exponencial. En 1635 se fundó la primera escuela pública en Estados Unidos, la Latin Boston School. Quiero que hagan un ejercicio rapidísimo. Imagínense un aula de esa escuela. Y ahora, pasemos a un aula nuestra. ¿Hay cambios? Por supuesto. ¿Ha avanzado? Sí, por supuesto. Pero ahora volvamos. En 1635, ¿cómo era la medicina en esa época? ¿Cómo era un quirófano, si es que existían? ¿Y cómo son ahora? Ha avanzado, pero mucho más, ¿verdad? El transporte. Yo creo que eran carretas, caballo, lo que sea. ¿Cómo nos transportamos ahora? La energía, las comunicaciones. Nos hemos quedado en el tiempo, parece ser. Las preguntas para terminar. ¿Cómo será la pedagogía en 10 años? Las escuelas, las clases, los profesores. ¿Quién los habrá diseñado? ¿Quién los estará operando? Nosotros, la historia dice que no. ¿Qué dicen ustedes? Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Quién los trabajos? Aplausos. Aplausos.